¿Qué pasa con Daniela Díaz Ordaz Castro? La primogénita de la actriz Daniela Castro llevaba días alejada de las redes sociales, sin embargo, reapareció el pasado jueves desde un hospital a través de sus historias de Instagram. Daniela Díaz, quien sigue disciplinadamente los pasos de su madre, aprovechó las redes sociales para disculparse con todos sus fanáticos por no haber podido cumplir con sus compromisos, pues su estado de salud no era el mejor, y tenía que hacer lo posible por atenderse y sanar. No dependió esto de mí y no pensé que iba a suceder. Y es que la joven Danca tenía en mente hacer un encuentro virtual con sus fans vía Zoom, pero luego de haber sido hospitalizada, se canceló. A través de sus historias se miró desde la cama del hospital portando una sonda en la nariz y una bata blanca, y posteriormente dejaría el siguiente mensaje. Pronto podremos volver a convivir, saben que las amo, les mando muchos besos. No iba a subir este video porque es algo muy personal, pero lo voy a hacer, porque el día de hoy teníamos un Zoom con muchas de ustedes, ya hablé con Judy que es la encargada, ella sabe que estoy ingresada en el hospital, comentó. Daniela Díaz Ordaz Castro es mayormente recordada por su trabajo en ¿Qué le pasa a mi familia? Y hasta el momento no quiso dar explicaciones del porqué de su hospitalización. Me tuvieron que internar de emergencia, no dependió de mí y no pensé que me iba a suceder esto, no voy a dar detalles, dijo. La verdad es que se me fue la semana. Llevo aquí cinco días y se me olvidó por completo el Zoom, pero ahorita vengo a decirles que pronto lo vamos a hacer, finalizó la actriz con la mejor de las actitudes. Daniela Díaz Ordaz Castro, de 20 años, no ahondó en detalles sobre el motivo de salud por el que lleva casi una semana internada, y se limitó a hablar del evento que tuvo que posponer por fuerza mayor. Danka es la hija mayor de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III, debutó en la pantalla chica desde que era una niña. A los siete años tuvo una participación en la telenovela Una familia con suerte junto a su madre y su hermana Alexa. Además no es la única que eligió hacer una carrera en el mundo del entretenimiento como su madre, su abuelo Javier Castro y su tío Benito Castro, pues su hermana Alexa recientemente también incursionó en la actuación en la telenovela Los ricos también lloran en el 2022. A inicios de marzo, Alexa debutó como cantante y en su presentación a la prensa habló del gran apoyo que ha tenido de su madre y su hermana mayor. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.